En el momento que, después de operarte, ¿no?, del cáncer, ¿qué es lo que te motivó a jugar la competición igual? A mí me ayudó a superar el cáncer, a superar el postoperatorio, porque era tener una ilusión muy grande. Y a nosotros nos gusta, a mí personalmente me encantan los desafíos. Era un desafío nuevo, nunca lo vi como una enfermedad. Tuve la suerte de ir a los Juegos Olímpicos, de intentar ganar una medalla, y no quería que nadie me lo saque a esa ilusión. La vida pasa por otros lados, ¿no? ¿Por cuál? ¿Cuál recordás como algo...? Y las cosas sencillas, ¿no? Los momentos con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. O sea, la vida pasa por todos los días, la vida. Y creo que el ganar y el perder también pasen todos los días. No pasa, es ese momento que te corona o ese momento especial. Y obviamente lo sentís como especial. ¿Qué loco? Lo que decís, porque vos que lo viviste, tocaste la cima. ¿Sabés que ahí no está el pico de la felicidad ni nada por el estilo? Obviamente que hay un pico en ese momento, cuando me dieron la medalla. De emoción, de emoción. Nunca más la voy a vivir, pero las cosas en la vida pasan por la continuidad. Ya hace décadas que haces ese deporte. ¿Qué significa, qué es el mar para vos? Libertad, aprendizaje personal. Te enseña tanto la naturaleza, está todo en la naturaleza. Te entempla el espíritu, te enseña a aceptar, te enseña a ser responsable, te enseña a ser humilde. Somos nadie. Te enseña lo frágiles que somos, lo insignificantes. Te enseña toda la belleza que tiene. Guau, pensá que yo estoy de acá, del otro lado de la costa. Y miro a la ciudad y digo, ahí hay gente pasándola difícil. Y nosotros acá, en esta inmensidad maravillosa, qué privilegiados somos. Yo me pregunto, ¿qué es lo que nos va a hacer transitar este momento difícil a nosotros como argentinos? Porque si no tenemos un gran objetivo, un gran norte hacia donde vamos, se puede volver más difícil. Sin embargo, si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, como pueblo, como país, quién queremos ser en el mundo, Si nos conectásemos con eso, este transitar hasta lo podemos disfrutar, unidos. Por más que duela, podemos disfrutar de ese proceso. Hoy estamos con un campeón olímpico y mundial de regatas en vela. Está con nosotros Santiago Lange. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Luciano, ¿cómo andás? Bien, un placer. Un campeón de la vida para mí. Muchas gracias. ¿Te sentís así? Digo, más allá del logro de la medalla dorada en las olimpiadas y un montón de otros logros. ¿Te sentís un campeón de la vida? Por más que nadie te haya visto lograr lo que lograste. ¿Te sentís como un campeón de la vida? No, no, al revés. Hago el ejercicio para continuar de tratar de tener los pies en la tierra y ser una persona muy normal, de conectar con la gente. No, para nada. Creo que los logros están, pero quedan atrás y hay que mirar siempre para adelante y lo más cerca que puede aprender a estar de la gente y ser alguien normal es lo que deseo. Qué lindo. Bueno, es lo que más se disfruta, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Ahora leí un poco de tu historia y ya venías siendo campeón, o sea, viajando como podías, con lo que tenías y con lo que no, por el mundo. Ya fuiste siendo campeón desde joven. Sin embargo, ya con cincuenta y pico, cincuenta y cinco años en Beijing, no Beijing, sino en Río, las Olimpiadas de Río, recién operado de un cáncer, te propusiste jugar las Olimpiadas y te propusiste ganarlas, que no se te había dado en otra... ¿Por qué? ¿Para qué? Pues fue una linda historia. Yo ya me había retirado del Olimpismo en el año 2008, después de las Olimpiadas de Beijing, y Ceci Carranza empezó a navegar en la categoría que yo navegaba, que era un catamarán, como si fuese el buque-busque o Uruguay, y me pedía consejos, navegaba con un chico. Y entonces yo estaba viviendo en San Francisco en ese momento, y cuando volví a Argentina me pidió una reunión, y en esa reunión yo pensaba que iba a venir con su compañero y vino sola, y le digo, ¿qué pasó? No, no, nos peleamos, no vamos a seguir. Y entonces la consulta de Ceci era si seguía en su categoría, que era individual, o continuaba en la categoría, que era mi ex-categoría. Y yo de esa reunión le dije, ¿y por qué no navegamos juntos? Eso es en el año 2013, finales del 2013. Y yo no sé por qué se lo pregunté tampoco, de locura de quizás haber tenido la espina de nunca haber ganado una medalla de oro, o teníamos en ese momento dos medallas de bronce. Y bueno, Ceci no me contestaba, ella creo que pensaba que era un chiste, y yo estaba medio caliente porque decía, oye, pensé que estoy viejo para navegar. Se fue, y el lunes le escribí un mail, y le dije, mirá, ¿es serio lo que te estoy preguntando? Porque lo pensé, y realmente me despertó la ilusión de volver. Y por suerte me dijo que sí, hicimos un plan, de entrada fuimos muy exitosos, y así empezó todo. Y bueno, después, dentro de esa planificación para los Juegos Olímpicos, me agarró el cáncer en el año 2015, que tuvimos que parar ese año. Un año antes. Un año antes, sí. Y bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. Esas cosas de la vida que no fue que tomé una decisión de un listado, de las cosas buenas, de las cosas malas, de un análisis serio. Fue simplemente lo que me dijo el corazón. Tenía ganas de hacerlo, tuve que dejar mi laburo para encarminar ese proyecto bien hecho, y fue realmente una experiencia muy linda. ¿Qué significó para vos, Santi? Ese logro. Y me cambió la vida, en todo sentido. Primero que cumplir un sueño, que mi carrera deportiva es muy larga, porque en el año 80, cuando empecé a competir a nivel olímpico, o desear llegar a unos Juegos Olímpicos, casi no podíamos ni soñar desde Argentina. Después vino Carlos Espino, la que nos mostró que se podía ganar una medalla en el año 96. Y fue un camino muy largo, ¿no? Desde el año 80, que empecé a soñar, hasta el 2004, que ganamos nuestra primera medalla, hace muchísimos años. Y después la de oro vino en el 2016. Así que es una vida. Y fue, además, después de lo que pasó, fue un premio lindísimo a todo el equipo, a lo que nos tocó vivir. El deporte tiene eso, ¿no? Tiene enormes emociones. Te hace sentir vivo, porque cuando ganás, sobre todo si el esfuerzo fue muy grande, es una felicidad absoluta. Y cuando perdés, también si el esfuerzo fue muy grande, es un dolor. Yo recuerdo que, como son varias carreras, en la última salieron, creo que sextos, y esperando el resultado. No creían que ni siquiera se iban a ganar una medalla. La última carrera muy complicada, un montón de adversidades. ¿En ese momento, cuando te ves, o te vieron, o sea, te escribieron, o lo anunciaron por parlante? Qué bueno que te acuerdes el momento. Fue un momento, obviamente, muy especial. Nuestro deporte, teníamos dos regatas, y después corres lo que se llama la medal race, que es la regata de los diez mejores, para definir las medallas. Pero llevas los puntos de las doce regatas previas. Después de dos regatas, íbamos primeros a siete puntos de ventaja del segundo, y así sucesivamente hasta el décimo. Y entonces, en esta regata quedamos sextos. Y yo había estado tan focalizado durante toda la regata, porque empezamos con una penalidad injusta, y quedamos últimos, y tuvimos que recuperar para poder lograr la medalla. Y entonces yo estaba focalizado en lo que tenía que hacer, y cuando llegamos no tenía ni idea. Yo pensaba que habíamos perdido todas las medallas. Ceci me decía, no, somos plata. Y nos lo dice Pato Klein, un periodista de TIC, y nuestros entrenadores, al mismo momento, nos dice Sonoro. Yo no lo creía, porque estaba tan focalizado en el momento que... La pil de Asinas se la pone. Y fue, obviamente, muy especial, porque encima nos tocó en Brasil, que estaba toda mi familia, estaba mi vieja, que en ese momento tenía más de 84 años, o algo así. Todos mis hijos estaban ahí, mis hijos estaban compitiendo en esos Juegos Olímpicos, vinieron nadando hasta el barco, justo estaban entrando de su competencia. Así que no. ¿Has soñado? Sí, sí. ¿Uno de los mejores momentos de tu vida? ¿Pues estaba? En lo deportivo, no cabe duda, la vida pasa por otros lados. Tengo cuatro hijos. ¿Cuál recordás como algo...? Y la cosa sencilla, los momentos con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, somos... O sea, en realidad pasa por todos los días la vida, ¿no? Y creo que el ganar y el perder también pasan todos los días. No pasa. Ese es el momento que te corona o es el momento especial. Sí. Y obviamente lo sentís como especial. Qué loco, lo que decís, porque vos que lo viviste, tocaste la cima, sabes que ahí no está el pico de la felicidad ni nada por el estilo. Que la felicidad está en las cosas sencillas que cualquiera de las personas que nos están viendo, yo mismo, vos, tenemos acceso ahora, hoy, dentro de un rato, ahora mismo. obviamente que hay un pico en ese momento cuando me dieron la medalla. De emoción. Nunca más la voy a vivir. Como cuando nace tu hijo, hay un pico de emoción. Pero las cosas en la vida pasan por la continuidad. O sea, si tenés ese pico y después de ese pico durante 10 años la pasan mal, no tiene mucho sentido ese pico. Entonces, creo que la verdadera vida pasa todos los días. El verdadero ganar pasa todos los días. O sea, ese pico lo tenés después de entrenar muy bien y muy a conciencia, muy inteligentemente con una continuidad durante muchos años. Por eso logras eso. Entonces, creo que todo pasa por la continuidad. ¿Qué decían los otros países? Vos, con 55 años, siendo campeón olímpico, ¿qué decían los otros países cuando te veían? No, tuve mucha suerte porque la verdad que eso me ayudó. Nada, ese año fui elegido el mejor regatista del año a nivel mundial y tuve mucho respeto de la gente joven, ¿no? Pasas a ser alguien que en lo que amamos nosotros que es competir y correr regatas, muchos me decían, uy, me doy cuenta que voy a poder hacer esto más tiempo de lo que pensaba. Tremendo. después he competido, he tenido, me dado el gusto de competir contra los hijos de excompetidores míos y compartir con los hijos de amigos que fueron competidores y nada, la verdad que es lindo que te digan eso es una inspiración para ellos, obviamente que es lindo y recibo un montón de cariño de la gente por haber dado valor a lo que hacemos y saber qué se puede hacer por más tiempo de lo que la gente piensa, ¿no? En el momento que después de operarte, ¿no? Del cáncer, ¿qué es lo que te motivó a jugar la competición igual? Y creo que amo lo que hago y la verdad fue un proceso largo decidir operarme y vivirlo, entenderlo. Pero digo, podés amar lo... Podés amar. Perdón. Podés amar lo que... Tu deporte pero ponerte en tal exigencia recién operado de ir a unas olimpiadas. Lo que pasa es que nosotros, no sé, los deportistas, a mí me ayudó a superar el cáncer, a superar el postoperatorio porque era tener una ilusión muy grande, ¿no? Y nosotros nos gusta. A mí personalmente me encantan los desafíos. Era un desafío nuevo, nunca lo vi como una enfermedad. Tuve la suerte esa, ¿no? Y respeto a todos a los que les toca vivir una enfermedad así porque cada personalidad, cada enfermedad es diferente, cada situación es diferente. A mí, yo tuve la suerte de que tenía ilusión de ir a unos Juegos Olímpicos, de intentar ganar una medalla y no quería que nadie me lo saque a esa ilusión. Entonces pasó lo que pasó y lo tomé como una adversidad. Después, es verdad que nosotros estamos educados en un deporte también que competimos o usamos la naturaleza para competir. Entonces, estamos acostumbrados a que nos vengan cosas de afuera que no controlamos porque nosotros usamos el viento para competir y el viento es difícil de leer y viene a veces áspero, a veces en los momentos que vos querés. Entonces, estamos muy... Entre que tenés una personalidad deportista que estás entrenado para superar adversidades y un deporte que te ayuda a aceptar condiciones externas que no controlás como es la naturaleza, todo eso hizo un paquete y encima, ilusionado de poder llegar con Ceci a los Juegos Olímpicos de Río, hizo un paquete que me ayudó muchísimo a transitar el cáncer. Te imagino entrenando en el río o en el mar solo, porque cuando estás entrenando estás solo, imagino ahí. Sí. En medio del mar, escuchás el agüita y sentís el viento, se despiertan otros sensores, ¿no? Somos unos privilegiados. Y ahí te pregunto, porque ya hace décadas que haces ese deporte. ¿Qué significa? ¿Qué es el mar para vos? Libertad. Libertad, aprendizaje, aprendizaje personal. Fue... Te enseña tanto la naturaleza, está todo en la naturaleza, y te templa el espíritu, te enseña a aceptar, te enseña a ser responsable, te enseña a ser humilde, somos nadie, te enseña lo frágiles que somos, lo insignificantes, te enseña toda la belleza que tiene. O sea, yo, nosotros, como vos decís, entregamos todas las tardes acá en Buenos Aires y sabemos lo que vive nuestra ciudad o sabemos lo que vive nuestro país y de repente somos los únicos que estamos en el río y decís, wow, pensá que yo estoy de acá, del otro lado de la costa y miro a la ciudad y digo, ahí hay gente pasándola difícil y nosotros estamos acá en esta inmensidad maravillosa que privilegiados somos, ¿no? ¿Cómo ves? Total, perdón, te interrumpí. ¿Cómo ves Argentina? Con mucha tristeza, o sea, tengo la suerte de haber viajado mucho en toda mi vida, corrí dos veces la regata vuelta al mundo, conozco, competimos por todo el mundo durante muchos años y puedo empezar diciendo todo lo bueno que tenemos, ¿no? Creo que tenemos un país geográficamente incomparable, de los mejores, ya no estoy diciendo nada nuevo, está clarísimo que tenemos un pueblo maravilloso, que tenemos gente inteligente, gente preparada, nos paramos de encontrarnos y aparecen nuevos a pesar de que la educación creo que está muy abandonada hace muchos años, lamentablemente, y bueno, me da tristeza porque cuando uno se aleja del país que tenemos un gran país y tenemos gran gente, o sea, gente, la otra vez le operaron a mi hermano y vas a un hospital y ves, uno es consciente de lo que ganan los médicos, las enfermeras, pero cómo te tratan y yo, el año pasado me operaron en Francia y sabía cómo me habían tratado y somos muy solidarios, o sea, no nos tenemos que dejar llevar por alguna gente que se pelea o agresiones, tenemos mucha, mucha buena gente y bueno, lo veo con tristeza porque creo que tenemos todo, tendríamos que, ojalá, que haya alguien muy inteligente que pueda solucionar y que nos saque y nos empiece a dirigir hacia un lado correcto. ¿Qué crees que podría ser Argentina en el mundo? No, no tengo duda que tenemos la posibilidad de cambiar esta historia, no tengo duda. No soy ni economista ni político, sé que estamos en una situación de extrema dificultad, no cabe duda también de eso, extrema porque se ve que, bueno, como en cualquier realidad, si estás mal, salir a estar bien, llevo un proceso y ese proceso es duro. Si tenés un equipo de fútbol que no funciona, transformarlo en algo que no funciona, transformarlo en algo que funciona es un proceso duro, siempre hay un sacrificio y hoy la verdad que los argentinos vienen pagando un sacrificio hace muchos años, muchos de ellos sin tener la culpa y bueno, es duro, es duro, es duro, duele, a mí me duele, me parte el corazón porque soy consciente del país y de la gente que tenemos. Total. Cuando salías a competir, ¿se nota, te dicen sobre Argentina, te preguntan? Por supuesto, sí, todo el mundo, la gente no entiende, en el exterior no nos entienden, pero bueno, también así como cuando salís a competir es realmente un gran orgullo representar a nuestro país y por qué estamos orgullosos de representar a nuestro país porque yo me siento, yo sé, soy consciente de que acá hay mucha buena gente y tenemos un gran país, entonces eso me hace orgulloso de representar a Argentina. Obviamente hay veces que no me siento representado por otra gente, pero creo que tenemos una gran mayoría de buena gente, lo único que hay que, ojalá que venga un gran líder que nos sepa unir y dar un sistema de que sea constructivo y no destructivo. Que nos sepa unir. Santi, fue un placer esta entrevista, gracias, gracias por venir. Muchas gracias a vos, gracias por lo que hacen. Un placer, me llevo esto, me quedo con lo que pasó Santiago que en el 2015 con 54 años, 54, 55 años con cáncer operándose, su objetivo era una medalla dorada y era lo que lo hizo transitar ese momento difícil y yo me pregunto qué es lo que nos va a hacer transitar este momento difícil a nosotros como argentinos. porque si no tenemos un gran objetivo, un gran norte hacia donde vamos se puede volver más difícil aún. Sin embargo, si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos como pueblo, como país, quién queremos ser en el mundo, si nos conectásemos con eso, este transitar hasta lo podemos disfrutar. unidos, por más que duela, podemos disfrutar de ese proceso. ¿Qué es lo que queremos? Sigamos pensando en eso, porque en la Argentina la potencia es posible. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.